Muy buenas, ¿qué tal? Otro mes más, otro día a las 7 de la tarde aquí con otro directo en Instagram que luego veréis en YouTube. Así que hoy, pues como no podía ser de otra forma, invitada súper especial, Esther Pradilla, una gran amiga, abogada, coach y vamos a hablar mucho de pareja, tanto en la vida personal como en la vida profesional. Ya tenemos por aquí a Esther, ya tenemos por aquí a un montón de amigos que se están incorporando. Vamos a dar 30 segunditos que se vayan incorporando nuestros amigos. Hola Pedro, hola Baristo, hola Isa, bienvenidas, bienvenidos. Y ahora mismo doy paso a Esther y invitarla a que se una. Y en cuanto me acepte, Esther, pues comenzamos el directo de esta semana. Y directo que me hace mucha ilusión, me hace muchísima ilusión, así que en cuanto se une a Esther, comenzamos. Vamos a ver si tenemos a Esther por aquí. Vamos a ver la tecnología del directo. Yo ya le he enviado a Esther, si se une a Esther. A ver... Que no sé qué ocurre, que Esther no se saluda, no se une, perdonad. A ver, voy a ver, voy a ver qué ocurre. Pues voy a hacer una cosa que voy a dejar de seguir, voy a dejar de transmitir. A ver, porque estamos teniendo problemas, que no le llega la invitación a Esther, a ver... Esther, pídeme tú conectarte, por fa, al directo, a ver si así es más fácil. Y si no, pues intentamos gestionarlo. La invitación en teoría la tienes enviada... Se la acabo de enviar. Ahora sí. Y empieza a transmitir con... Con Esther. A ver si conseguimos... Problemas del directo. Ahora sí. No, hombre, por Dios, que digo, no consigo yo conectar. No me llegaba, que no me llegaba la invitación. Y yo te estaba viendo todo, yo digo, que estoy aquí. No me llegaba, no lo veía yo. Venga, salirme y entrarme otra vez. Madre mía. Hola, Ana. Ya estamos. Nos están saludando las personas que... Estaban ahí diciendo, bueno, pero este hombre con quién va a hablar aquí hoy... Que lo han abandonado. Hola, Cine, hola, Maristo. Muchas gracias por estar ahí, como siempre, en estos directos. Hoy con una persona que me hace muchísima ilusión. Esther Pradilla, abogada, coach, amiga. Y vamos a hablar mucho de pareja, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Pues, Esther, ya que hemos empezado así con un poquillo de retraso por la parte técnica, cuéntame quién es Esther Pradilla, contado por Esther Pradilla. Pues, mira, si te lo tengo que decir en dos palabras, soy una friki de las parejas. Te podría decir una apasionada, te podría poner tal, pero al final, pues, pues, toda mi vida, yo creo, desde los 12 años, le decía a mi madre que quería dedicarme a reconciliar parejas. Entonces, toda mi vida ha estado siempre dirigida hacia allí, tanto a nivel personal como a nivel profesional, porque a nivel profesional estudié Derecho de Familia porque quería ser como a nadie os dado y yo quería ser abogada de familia. Entonces, yo cuando lo conseguí, dije, pero no quiero que se peleen. Y entonces, digo, pues, me hago mediadora familiar. Y entonces, desde ahí, digo, venga, de buen rollito. Y luego, ¿qué pasa? Y como se reconciliaban, digo, pues, tengo que dar un paso para atrás. Y entonces, digo, bueno, pues, voy a empezar con la labor preventiva y voy a enseñar a las parejas a que aprendan herramientas para que gestionen los conflictos y que continúen la relación cuando hay amor. Cuando no hay amor, no puedo hacer nada, ¿no? Y entonces, por eso ahí ya me formé en el coach, en la inteligencia emocional, la comunicación no violenta y me autodenominé entrenadora de pareja. Porque digo, si al final lo que estoy haciendo es que las parejas incorporen hábitos, pues es como un entrenador personal, ¿no? Que al final lo que haces es que comas bien, que hagas ejercicio, que te portes bien, ¿no? Pues yo con las parejas es un poco lo mismo, que incorporen hábitos y que cuiden las relaciones de pareja, ¿no? Porque tenemos relaciones de pareja fondonas, que no las ponemos en forma y que las tenemos abandonadas, entonces yo soy la defensora de las parejas, de vamos a cuidarlas, porque de cada dos parejas se divorcia una. Entonces, hay algo que no estamos haciendo bien, porque nadie nos ha enseñado. No conocía ese dato, Esther. Como que cada... A ver, a ver, repite otra vez. De cada dos parejas se divorcia una. ¡Ostras! O sea, que el 50%, por eso digo que es como que nos lanzamos al mundo de las relaciones y en eso me gustó mucho que te lo comentaba en una entrevista que hiciste a Elena Arnaiz, que hablaba del tema de la marca personal y la importancia que había de tener conocimiento y de tener habilidades, de tener actitud, ¿no? La actitud. Yo creo que las parejas tenemos mucha actitud, pero poco conocimiento, ¿no? Porque nadie ha considerado que hay que aprender a construir relaciones de pareja. Y creo que es muy importante tener esas habilidades no solo para las parejas, para cualquier tipo de relación, ¿no? Tener habilidades de comunicación, de gestión del conflicto, de gestión de las fortalezas, de las debilidades, de construir un propósito también para decir, oye, ¿a dónde queremos llegar, no? La gran conversación que digo yo de decir, venga, vamos a construir esto juntos, vamos a ver lo tuyo y lo mío. Pero a veces solo mostramos la parte bonita y no mostramos la otra parte, ¿no? Y entonces comenzamos las relaciones y luego sale la parte menos fea, ¿no? Menos bonita. Yo siempre digo que teníamos que tener las anticitas, ¿no? Que en la primera cita ya sacar todo mal. Decir, venga, esta soy yo y si me quiere bien, y si yo también. Pero no te voy a sacar lo bonito porque lo chungo va a salir. En un momento u otro va a salir, o sea que... Qué bueno. Bueno, entonces tú, Esther, como experta que eres, entiendo que el conflicto viene cuando ya se diluye esa fase, digamos, de enamoramiento en la que todos somos, ¿no? Fuegos artificiales y empieza a verse un poquito quiénes somos, ¿no? Realmente y cómo nos comportamos en ese juego de pareja, ¿no? Sería como gran hermano, ¿no? La primera semana todo el mundo está haciendo el batón. La segunda semana todo el mundo está haciendo el batón, pero poco a poco va saliendo nuestra verdadera persona, ¿no? Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que esa primera etapa de enamoramiento, que se llama limerencia, es un nombre horrible, pero se llama así, ahí estamos chutados de hormonas, ¿vale? Es decir, la naturaleza dice, mira, les vamos a dar dopamina, oxitocina, serotonina, para que procreer. ¿Y qué pasa? Que pasa año y medio y dicen, venga, ahora ya quitamos las endorfinas, quitamos las endorfinas y ahora ya es apenas, ya sois vosotros los que tenéis que construir el vínculo amoroso. Y ahí realmente es cuando aparece la otra cara, ¿no? Cuando aparece esa rutina, cuando aparece ese tema de, antes, qué tranquilo era, qué suave ya, este tío es un coñazo porque es más aburrido que tal, digo, pero si tú has elegido a ese Pepe, ese Pepe es el que luego no pretendas que se ponga a correr por la montaña. Tu Pepe es un tío tranquilo que el domingo quiere ver el fútbol. Nos empeñamos en cambiar al otro, ¿no? Nos empeñamos en que el otro sea de una manera diferente. Por eso es tan importante conocernos y no tomar ninguna decisión en esa primera etapa del enamoramiento, ¿no? Hay muchas parejas que a lo mejor en esos seis primeros meses se casan, se van a vivir juntos y luego todo eso desaparece y dice, bueno, ¿y dónde está la persona que había conocido, no? Entonces, una relación al final depende de lo que tú quieras porque hay gente que una vez que pasa este periodo de un año y medio dice, venga, quiero volver a sentir mariposa, ¿no? Entonces vuelven al principio con otra nueva relación, otra nueva persona y nunca profundizan, ¿no? Y al final una relación de pareja te tienes que plantear si quieres sumergirte con esa persona y vivir todas las etapas, ¿no? No solo la parte bonita, sino pues todo lo que tiene una relación de pareja. Qué bueno, Esther. Y tú, ¿cómo que has trabajado con tantas parejas? Desde la fase que intentas ahora, ¿no? Hacer esa parte de prevención, por así decirlo, que luego hablaremos bastante. Pero incluso llegas a la parte de, iba a decir de vinculación, me sale ya, de empresa. Sería de divorcio, ¿no? Cuando ya la cosa no se ha roto y ya no es difícil, ¿no? Pero sí que tú intentas que sea lo más amigable posible, ¿no? ¿Cuáles son los, digamos, los factores típicos por los cuales una pareja suele romper? O se suele romper. Claro, para mí hay dos factores fundamentales en las parejas, que es la comunicación y la ilusión, ¿vale? Es decir, las parejas cuando vienen a verme pueden venir en los dos sentidos, ¿vale? Pueden venir parejas que vienen a divorciarse y encuentran un espacio en el que poder comunicarse y se dan cuenta que quieren continuar. O al revés, parejas que quieren unirse, o sea, que tienen una crisis, quieren mejorar la relación y de repente dicen, ven que no, que no, que no hay más y entonces se divorcian, ¿no? Pero en cualquier caso yo siempre hablo de la comunicación y de la ilusión porque si no sabemos comunicarnos o llega un momento en que entramos en bucle en nuestra relación porque no hay forma de gestionar los conflictos porque ya solo veo el lado feo del otro, ¿no? Porque no soy capaz de conectarme con el otro y sobre todo si no hay esa otra parte de disfrute, de ilusión, de pasármelo bien con mi pareja, es decir, que me apetezca estar con esa persona, pues llega un momento en que la relación pues va muriendo poco a poco, pero va muriendo porque no nos vamos cuidando todos los días un poquito. Y a mí me vienen muchas parejas con hijos que lo que vienen es tremendamente enfadados, pero enfadados porque sus necesidades básicas no están cubiertas, no duermen, no comen, no, no, y entonces, eso, y entonces claro, vienen muy enfadados con el otro porque es como que tú eres responsable de hacerme feliz y no me estás haciendo feliz y entonces lo primero que hago que vienen con ese lugar ron negro es decir, no, o sea, tenemos que tirar del hilito para que os volváis a mirar y volváis de alguna manera a ver lo positivo del otro y a cuidaros primero de forma individual porque si no estáis viviendo de forma individual no puedes aportar a tu relación tu mejor versión. O sea, cuando estamos sin dormir, sin comer, lo único que le ofrecemos al otro es pues nuestra cara más, pero igual que a nosotros mismos, ¿no? Entonces lo primero es cuidado individual, es decir, que cada uno pueda cuidarse de forma individual y el otro le ayude, ¿no? Le ayude con, venga, ahora me quedo yo con los niños, vete a toda la clase de yoga o vete a correr o vete... Y ahí vuelven a formar equipo y bueno, y van caminando, caminando juntos otra vez, ¿no? Pero es súper importante el no desconectarte, ¿no? No desconectarte del otro y decir, no, ya cuando los niños crezcan ya volveremos otra vez. Eso no, porque cuando los niños crecen la distancia es tan grande que ya no se ven y entonces es súper importante, por eso yo digo siempre, el no dejar de mirarse, ¿no? El venga, vamos, vamos a hablar, vamos al poder de las escapadas, ¿no? Que hago yo tanto hincapié, ¿no? Con parejas a la fuga, que te fugues. Yo tengo sesiones de crear estrategias de quién puede cuidar a los niños. Y entonces buscamos abuelos, tíos, amigas, tal, y cuando tenemos el plan de acción digo, venga, a Bilbao, que os veis al fin de semana afuera y los niños se quedan con los abuelos. Y vienen nuevos y el lunes dicen, mira, ya no queremos nada más, ni sesiones ni nada, ya estamos otra desconectados. Porque al final muchas veces es desconexión, no es falta de amor. Es que no le hemos dedicado el tiempo, ¿no? Lo que digo yo del bol y las jarras, ¿no? Una relación de pareja es como un bol y los miembros de la pareja son dos jarras, ¿no? Mira, si lo llevo a saber, te traigo el bol y las jarras. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros como jarras tenemos que regar ese bol. Pero el bol tiene un agujerito abajo y el agua se va cayendo. Entonces, si no vamos echando agua todos los días, pues al final se acaba secando, ¿no? Y por eso insisto tanto en esos hábitos pequeños, pero que sean diarios, ¿no? Que haya un cuidado diario, sí. Y ya que la has nombrado tú, Esther, el tema de los hijos, que es, jolín, que he conocido muchas parejas que decían, no, vamos a tener hijos porque yo creo que eso nos va a conectar a todo. Y yo decía, madre mía, madre mía, si no estás bien sin hijos, espérate tú cuando vengan los hijos. Un hijo es una bomba de relojería, como digo yo. O sea, un hijo es una bomba en la relación y a partir de ahí reconstruye otra vez. Porque después de los hijos yo creo que no vuelve a ser nunca la misma relación. Puede ser hasta mejor, pero es diferente. Y pensamos y creemos que vamos a seguir igual que antes de tener hijos. Y eso no es verdad. Por eso yo siempre digo de construir el nuevo reino. Tenemos que construir la nueva relación con quienes somos. Porque sobre todo la mujer sufre una transformación que se convierte en mamá leona y es otra persona. Tiene otras prioridades, tiene otra forma de entender el mundo. Entonces, si el hombre no va ahí sosteniendo, de hecho hay una estadística que una vez que vienen los hijos, el 70% de las parejas entran en crisis. Y solo el otro 30% se salvan. Y se salvan porque el hombre ha sido capaz de sostener a la mujer en esta nueva persona que se ha convertido, ¿no? Y va acompañándola durante ese primer año para construir ese nuevo reino, ¿no? Para aguantar esas malas caras, esos malos humores, ese no me apetece hacer nada y ese necesito dormir, ¿no? De las pobres madres y los pobres padres también, ¿no? Pero es súper importante y crear una nueva relación, ¿no? Que se genera con los hijos. Oli, qué brutal hay las estadísticas que nos estás diciendo. Están en los dos lados. He visto lo bueno y lo malo, ¿no? Por eso insisto tanto que las parejas se cuiden. Porque la cosa va mal, ¿eh? La cosa va mal si no hacemos algún cambio en eso. Y luego, Esther, incluso es que a nivel las mujeres, por vuestra faceta de la naturaleza, sois las que tenéis a los bebés. Y encima muchas veces se os modifican los cuerpos, hay como muchos cambios. Que eso me imagino que también en el pack, ¿no? Que ideal que tenía de... Pues también es tanto por la parte de la mujer como por la parte del hombre en la relación. Pues oye, eso también hay que cuidarlo mucho, ¿no? Porque ya te digo que tú estás enamorado o estás acostumbrado a tu pareja y de repente, pues oye, pues hay cambios a todos los niveles, ¿no? A todos los niveles. Yo me encuentro con las parejas. Además, es que yo veo... Porque además vienen el mismo perfil de pareja, ¿no? Con niños pequeños de entre siete meses, tres años, dos años y siempre hay la misma... Los cinco mismos problemas, ¿no? Porque al final es esa falta de cuidado individual, ese durmiendo con tu enemigo, ¿no? Porque es como... Me caes mal. Eso genera distancia emocional entre la pareja, lo cual genera distancia física, es decir, al final ni nos dejamos y al final lo de estar tiempo juntos ni nos lo planteamos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la mujer de alguna manera... Yo cuando vienen los hijos, de verdad que el regalo de Baby Boone es en vez de regalar la masicosio, regalar la sillita del coche, teníamos que probar una sesión para trabajar la pareja, ¿sabes? Y para decir, a ver, yo iba a los cursos de preparación al parto a dar charlas después de haber sido yo madre para decir, de verdad, que todo no es tan bonito, que no vais a morir. Y todas con su barriguita ahí, no, a mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar. Y a todos nos pasa, porque al final... Entonces es como, vamos a ver cuáles son las necesidades de cada uno, porque la mujer necesita presencia, es decir, necesita que la cuidan, que la sostenga, que la apoyen. Y el hombre necesita validación, porque yo, de verdad, que soy una gran defensora de los pobres hombres que les dejan fuera del castillo, porque al final es... Y ahora qué lugar ocupo, ¿no? Yo me acuerdo de un hombre que había tenido dos hijas, además muy seguidas, y le decía a la mujer, es que echo de menos mis tetas, porque ya no tengo mis tetas. Porque estaba, claro, una niña detrás de otra y él se sentía que estaba fuera, que la habían desplazado, ¿no? Es decir, que no formaba parte de ese... Entonces es muy importante que al hombre se le dé la validación, que se le dé el lugar, que claro que la mujer es la que tiene los hijos, pero el hombre forma parte. Y además, ¿qué pasa? Que el hombre, en estos momentos hay muchos hombres que cuidan a los hijos maravillosamente con las mujeres. Es decir, hay auténticos equipos de padres. Pero las mujeres somos manejonas. Y al final... Había uno que decía el otro día, es que al final solo puede elegir ella la ropa del bebé. Y a mí me gusta la camisa laranja y el pantalón verde. Y ella es una dictadora textil, porque al final siempre tiene que ser lo que ella dice. Y claro, dice ella, es que lo reconozco. Y es verdad, porque biológicamente lo tenemos ahí. Entonces yo me acuerdo que decía, solo yo voy a hacer los purés de mi hija. Y me salió fatal. Pero era como, mamá leona es la que tiene que encargarse. Entonces biológicamente es así, pero socialmente se está produciendo un cambio. Y ahora criamos a nuestros hijos en parejas igualitarias, en el mayor de los casos. Y claro, los hombres dicen, oye, yo también quiero decidir, yo también quiero proponer mis criterios educativos. Y muchas veces las mujeres no les dejamos por esa parte biológica. Entonces este tipo de desacuerdos... Y es una fuente de conflicto, ¿no? Que de repente los hombres queramos participar un poquito más de... Claro, claro, claro. Esto crea unos pollos impresionantes, porque al final es como, me haces estar aquí, me haces currar, me haces estar, pero nunca es suficiente. ¿Sabes? La frase del hombre así en titular es que nunca es suficiente. Haga lo que haga, siempre hay un pero. ¿Sabes? Si yo voy a comprar y traigo 14 bolsas, como falte la sal, te vas a enfocar en que falta la sal. Entonces las mujeres ahí tenemos que ser un poquito menos sargentos, ¿vale? Y darles un poquito más de chance de decir, oye, validarles, hacerles sentir importantes, suficientes y que lo hacen bien a su manera. Porque nosotros las mujeres pensamos que los hombres son mujeres perfectas peludas. Y no, los hombres no son mujeres perfectas peludas. Los hombres hacen lo que pueden, como pueden y de la manera que pueden. Y son diferentes a nosotras, ¿sabes? Y esa diferencia entre hombres y mujeres es la que no vemos. Y tanta igualdad tiene que haberlo en muchísimas cosas, a nivel social, a nivel, muchísimos niveles. Pero biológicamente, hombres y mujeres somos diferentes. Y si no conocemos las diferencias entre nosotros, vamos a seguir tratando a los hombres como si fueran como nosotras. Y exigiéndoles como si fueran mujeres perfectas. Mujeres que lo están haciendo mal. Y los hombres son hombres y tienen otras cualidades diferentes. Y genéticamente son distintos, ¿no? Y esas diferencias también es muy importante conocer. Qué bueno. No lo había visto desde ese punto de vista, la verdad. Ha sido interesante. Eso me está haciendo a mí la cabeza. De hecho, hay aquí, por ejemplo, un otro hombre que está Evarista Flor, que aparte es experto en inteligencia emocional. También ha pasado por aquí por las entrevistas y está poniendo por ahí totalmente de acuerdo. Y además hay un montón de amigos que se van pasando por el directo y que luego lo verán en YouTube. Qué bueno. Así que creo que está gustando el planteamiento y estamos descubriendo bastante... Es todo el mundo, es todo el mundo, es toda la pareja, ¿no? Nos hemos quedado la primera capa, pero bueno. Y además yo no paro de ver a la pareja desde distintas perspectivas, ¿sabes? Es decir, de profundizar y de mirar por aquí y por allá. Y es apasionante, ¿no? Porque no dejo de aprender y el ver a tantas personas también al final, digo, si es que por mucho que queramos, somos las parejas, o sea, pasamos por distintas etapas de la relación y en cada etapa toca una cosa. Entonces, si supiéramos que ahora toca esta etapa y ahora va a ser así, estaríamos preparados, ¿sabes? Estaríamos ya con el oxígeno puesto para decir, venga, que viene esta, vamos a agarrarnos y la superaremos, pero viene. Y no voy a pensar que no nos amamos porque sí se aman, lo que pasa es que no saben cómo hacerlo. Qué bueno. Me gusta eso, ¿no? Que ahí es como lo que tú dices, ¿no? Hay amor, pero no hay formación, ni hay preparación y lo dejamos todo, ¿no? Como le ponemos demasiada carga al amor cuando podríamos hacer también otras cosas que ayuden, ¿no? Claro. Como decía el otro día Elena con lo del piloto. Pues esto es como si fueran pilotos de las relaciones sin tener ni idea de a qué botón hay que darle. Entonces, claro, los aviones se estrellan. Pero se estrellan porque no ha habido nadie que nos ha dicho, mira, dale a este botón y a este y a este. Y el amor, claro que es difícil, pero el amor se puede aprender. El amor es un arte, como decía Erick Fromm, ¿no? Es decir, el arte de amar es como si aprendes arquitectura o escultura o pintura. Es un arte que podemos, mira, por aquí tengo una frase que me encanta, que podemos aprender, ¿no? Y entonces ese aprendizaje del amor es en el que yo estoy ahora, ¿no? Muy bien. Esther, tú un día me pusiste una metáfora con una cosita que tienes ahí también detrás de ti, que es una estantería. Cuéntame... ¡Cuánto te diría de Ikea! Yo para... Claro. Lo voy a explicar brevemente porque son cinco cosas, pero muy brevemente, pero para que las parejas... Para yo poder explicar qué hace una entrenadora de parejas, porque dirás a mí, ¿por qué necesitas que el amor va solo? Si el amor funciona solo. Creí una metáfora con en qué se parece una estantería de Ikea a una relación de pareja, ¿no? Y entonces yo siempre decía que la estantería de Ikea, en primer lugar, la tenemos que elegir. ¿Qué significa la elección? Que en función de cómo estemos nosotros, no es lo mismo ir a Ikea con una actitud de presidenta de tu club de fans, ¿sabes? Decir, allá voy y voy a elegir la mejor estantería del mundo o ir con una actitud el lunes chungo por la mañana de ahí, no sé, pues no sé qué elegir, cuánto te van a vender, lo que les dé la gana, ¿no? Entonces la elección tiene que ver con en qué momento vital estés tú. Si tú estás con una autoestima buena, con tus fortalezas claras, tus creencias, desde ahí vas a elegir realmente lo que tú quieres, ¿no? Si tú estás con una actitud de no quiero quedarme solo, es que tengo que buscar pareja por buscarlo, desde ahí, ¿qué pasa? Que te vas a conformar con cualquier persona, ¿no? Entonces por eso es importante en la etapa de la elección tener claro quiénes somos y sobre todo qué es lo que queremos, porque a veces vamos a Ikea, compramos la estantería roja, la traemos a casa y la pintamos de blanco, pero la esencia de esa estantería es roja y va a seguir siendo roja toda la vida, pero nos empeñamos, no, 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 tiene que ser blanca. Pues a ver, compro una estantería blanca. Entonces nos empeñamos en cambiar al que hemos elegido y el que hemos elegido su esencia es la que es. Y si queremos cambiarle al final, a la larga, va a acabar saliendo quién es, ¿no? Luego tenemos que montar la estantería porque siempre las estanterías de Ikea vienen desmontadas. Entonces puedes decir, venga, me vengo arriba, como dice mi marido, y la monto yo, ¿no? Pero yo soy más partidaria de llamar al montador de Ikea, ¿no? Y entonces para mí un entrenador de pareja es que es un montador de relaciones. Tú imagínate que empiezas con una pareja y dices, mira, voy a llamar al montador de relaciones. Te lo llevas a casa a tomar un café y el montador de relaciones te explica, mira, cuando tengas un conflicto, resuélvelo de esta manera. Cuando tengas un problema de comunicación, resuélvela. Y te da como el manual de instrucciones, de decir, oye, ¿cómo tenemos que montar una relación, no? Pues para mí la entrenadora de parejas es esa montadora de relaciones para que al final, al final funcione, ¿no? Después del montaje, ¿qué pasa? Que viene el orden. Cuando vienen los hijos, ¿qué pasa? Que se desordenan los cajones. Y en un cajón están los chupetes con los consoladores, en el otro los tornillos, con la factura de la luz, en el otro. Y no puede ser, cada cajón tiene que tener su cosa y tiene que haber tiempo para el rol individual, el rol de pareja, el rol de familia, las tareas del hogar y cada cosa en su cajón. Entonces por eso es tan importante el planning familiar, para que haya tiempo para todo, ¿no? Una vez que ya tenemos ordenada, tenemos que decorarla porque las estanterías al principio cuando vienen a casa están todas bonitas y nos encanta poner jarrones chinos y todo tal, pero después de 20 años seguimos con el mismo jarrón chino. Y las relaciones, igual que las estanterías, tenemos que renovarlas, tenemos que cambiarlas, ¿no? Porque no somos las mismas personas. Y nos pasamos la vida comiendo el bocate de calamares en el restaurante de abajo. Cuando ha abierto un chino, en la esquina. Pues vamos a innovar, vamos a llenar nuestra relación de detalles, ¿no? Que es lo que tiene que ver con la ilusión, ¿no? Con el cuidar la relación y ponerla bonita. Y por último limpiarla, porque al final la estantería se va llenando de polvo, que son nuestros conflictos, ¿no? Y vamos llenando de polvo y no limpiamos la estantería. Y entonces tiene que haber una limpieza diaria, que es ese polvillo de por encima de, oye, pues ¿cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? Diez minutillos. Tiene que haber una limpieza semanal, que es lo que llamo yo el poner el contador a cero. Por lo menos una vez en la semana tenemos que escaparnos, aunque sea un ratillo, para ver cómo estamos el uno y el otro y limpiarla. Y luego la limpieza general, que es la ITP, la inspección técnica de pareja. Por una vez al año tenemos que sacar toda la mierda y decir a ver qué funciona, qué no funciona y qué podemos mejorar. Y eso tenemos que hacerlo y no lo hacemos nunca. Y entonces al final se va acumulando el polvo y cuando te quieres dar cuenta, estás tan lejos de tu pareja que tu pareja te dice me quiero separar. ¿Pero por qué? Pero si estábamos bien, si no había pasado nada. Pues había pasado mucho pero no lo habíamos compartido. Entonces es airear la relación. Y esa es mi santería de Ikea, que tanto le gustó a Rubén en una cocina que compartimos con ese curso maravilloso. Qué bueno. ¿Y por qué crees que nos cuesta tanto hablar entre las parejas? ¿Por qué? Porque lo que te ha dicho, oye, llega un momento que dices, mira, que me divorcies. ¿Pero cómo? Que te pillas así como muy de sorpresa cuando habían como muchas señales a lo mejor, ¿no? De que podría pasar, pero no se habla, ¿no? Es como, ¿por qué no se habla en las parejas? Pues no se habla porque nos da mucho miedo. Y porque nos da mucho miedo remover la mierda muchas veces. Porque al final pensamos que si lo compartimos, eso le pasa mucho a las parejas, es como que ya entra en tal bucle que dicen, bueno, casi mañana que lo hablamos porque no quieres enfrentarte a lo que puede ser una pelea, a lo que puede ser una discusión, porque no sabemos decirnos las cosas. Si supiéramos decirnos las cosas y decir, oye, pues mira, yo me siento agotada porque necesito dormir. ¿Estás de acuerdo que esta noche te quedes tú con los niños y yo me pueda descansar? Si pudiéramos hacer las cosas no desde el ataque, no desde el reproche al otro, sino desde una petición concreta de, oye, me siento así porque necesito esto, te hago esta petición concreta. Desde ahí no se acumularía el polvo porque lo estamos poniendo encima de la mesa. Pero en muchas ocasiones queremos que el otro, ¿sabes? Adivine lo que me pasa. Y eso es mucho de las mujeres, desde luego, es que si me quisiera sabría lo que me pasa. Si me conociera sabría por qué. Es que yo no tengo por qué estar diciéndole todo el tiempo lo que me pasa. Es decir, creemos que los hombres tienen, o las mujeres, una bola de cristal y que podemos adivinar lo que le pasa al otro y cómo está el otro y cómo. Y no somos adivinos. Y muchas veces interpretamos, ¿no? Y entonces estamos en esa expectativa frustración, ¿no? Y ahora va a llegar de la calle y me va a dar un abrazo y nos vamos a revolcar por toda la casa y no sé qué. Y Manolo llega, o sea, va a poner el fútbol, se pone a ver la tele y la mujer tenía su película montada o a la inversa. Y entonces empieza ese cabreo interno, ¿no? De, desde luego, porque tal. Y además, como es interno, pues tú a ti mismo no te quitas la razón, ¿no? Y entonces estás absolutamente convencido de que tienes la razón, ¿no? Y entonces el otro día me venía una pareja y decía, él dice, no, no, en un 80% la culpa es de ella. Yo lo tengo clarísimo. Yo lo hago todo, vamos, bien, bien. Ella es la que no lo ve. Ella no lo ve, ¿sabes? Entonces cada uno está convencido de que está en posesión de la verdad. Y claro, desde ahí cuando empiezan a sacarlo todo y empiezan a, es como tirar del hilito y empezar a desenredar, ¿no? Y es una pasada, es una pasada porque no es tan complicado. Simplemente ponerle el foco y dedicarle el tiempo que necesita. Qué bueno, qué bueno. Y Esther, tienes por ahí algo que a mí me encanta, ¿eh? ¿Qué son las Meris? Cuéntanos, ¿qué es esto de las Meris? Por favor. Para hablar de las Meris me tengo que poner mi taqueta roja. ¿Por qué una Meris sin taqueta roja? Que sabía yo que tenía que preguntar a las Meris. Y las Meris siempre van de rojo. Es el insignio de las Meris. Mira, mis Meris son las más grandes. Mira, las Meris son mujeres expertas en relaciones ilusionadas. ¿Por qué nació esto? Porque yo creé una formación para profesionales del coaching que quisieran especializarse en parejas, ¿no? En esta formación que era expertos en coaching de parejas ilusionadas porque para mí todos son parejas ilusionadas, ¿vale? Es decir, yo las parejas las llamo parejas ilusionadas porque la ilusión me parece fundamental en una relación de pareja. ¿Qué ocurre en esta formación? Que había 20 mujeres y un hombre, ¿no? Y estas mujeres, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal, fueron aplicando todo lo que íbamos aprendiendo en su sistema familiar. Y entonces se producían cambios alucinantes. Yo que sé, una mujer que tenía ya 40 años casada, de repente dice el marido y dice yo no sé qué estás haciendo, pero esto funciona. Porque estamos de luna de miel, estamos fenomenales. Es decir, todas. Otra que ya no discutía más con sus hijos adolescentes desde que conocía esto. Otra que no sé qué. Es decir, empezaron a hacer unos cambios bestiales, ¿no? Y yo dije, digo, es que no solo tienen que aprender esto las personas que quieran dedicarse profesionalmente, porque para mí es súper importante crear esa red de profesionales que podamos enseñar todo lo que yo estoy enseñando. Por eso era lo de formar a otros profesionales. Y entonces dije, digo, no, es que al final tenemos que enseñar a personas de la calle que no quieran ser profesionales también a construir estas relaciones. ¿Y qué pasa? Y como todo el 90% son mujeres al final, las que hacen todas estas cosas, digo, pues para las mujeres que voy. Pero claro, el objetivo es que las mujeres aprendan para llevarlo luego a casa. Y que al final los beneficiar van a ser los hombres. O sea, que hombres ven las balas como me mandéis a otras mujeres o las devuelvo maqueadas, ¿eh? Maqueadas, porque van a aprender todo lo bueno de las relaciones. Y luego, si los hombres se atreven, como me aparezcan 10 valientes, monto los series, que son los hombres expertos en relaciones ilusionantes. Pero eso, como os cuesta más, digo, voy a empezar por las mujeres, digo que... Y entonces ahí tenemos... Yo ya al final lo que crea es una comunidad, ¿vale? Una comunidad abierta, que vengan todas las mujeres que quieran, porque creo que al final nos tenemos que ayudar y tenemos que compartir desde ahí. Y entonces tenemos una mentoría al mes y yo ahí voy enseñando herramientas, herramientas de comunicación, pues de todo lo que venimos hablando, de necesidades, de fortalezas, de gestión del conflicto. Pero identificar primero, pues un poco lo de la estantería, ¿no? Es decir, que nadie te quite la presidencia de tu club de FAS, ¿no? Que antes, durante y después de una relación sigues siendo estupenda, ¿no? Que no nos condicione, porque cuántas relaciones tóxicas de dependencia emocional, de violencia se están generando en las que las mujeres acaban destrozadas en muchas ocasiones, igual que los hombres, porque no creo que unos sufran menos que otros, pero sí que es verdad que las mujeres al final son las que llevan estas herramientas a casa y son las que a lo mejor pueden enseñar a gestionar los conflictos y a gestionar las relaciones, ¿no? Entonces desde ahí estamos con las Mary's a tope, a tope. Entonces, bueno, yo te digo que acaba de nacer, nació en diciembre, pero al final yo ya no sé qué inventarme, ¿sabes? Para difundir esto de que tenemos que aprender a construir relaciones. Entonces ya le he dado por todos los lados. Y Esther, ¿tienen algún punto en común las mujeres que se unen a esta comunidad de las Mary's? Me refiero a si es un prototipo de mujer o de pareja, no sé, o incluso de alimento de estatus social, no sé, para entender un poquito de qué va... Fíjate que, sí, yo la idea, para mí cabe cualquier tipo de mujer. De hecho, todas las que han empezado, hay desde una que está en plena crianza hasta otra que los hijos ya se han ido de casa y tienen casi nietos, hasta mujeres solteras, mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, heterosexuales. Es decir, da igual el género, da igual el sexo, da igual la edad que tengan, porque lo maravilloso es cómo se ayudan unas a otras también en las distintas etapas. Es decir, porque la que ya ha criado a los hijos puede también compartir. Y lo que me alucinó fue la vulnerabilidad de las mujeres. Digo, es que un grupo de mujeres, en cuanto se junta, ¿sabes? Se abren en un canal. Y entonces, o sea, en dos sesiones ha sido una pasada. Cómo han contado cosas súper personales, cómo se han abierto, cómo han encontrado un espacio en el cual compartir, en qué momento están, si acaban de terminar en una relación, si están empezando, si no tienen pareja les gustaría, pero con mucha vulnerabilidad. Y eso me ha encantado, el que se haya podido generar el espacio de confianza, para que las mujeres puedan, en ese sentido, abrirse y compartir. Porque yo creo que hay mucha necesidad de aprender. Mire, y esto es algo que me encanta que lo hayas dicho, Esther, porque muchas veces, y me vas a mí también con mis formaciones, que no tienen nada que ver, es otra historia, pero al final es un poquito lo mismo, del poder del grupal. Porque parece como que siempre hemos querido, no, no, yo uno a uno, porque como que esto contáselo ahí delante de mala gente, y al final, a todo lo contrario, funciona súper bien lo grupal, justamente por lo que te estamos diciendo, pues el apoyo también te complementa, porque igual tú estás en una etapa que hay gente que la ha pasado y te da su feedback. No sé, Jolín, el poder del grupal, no sé, lo que tú estás diciendo. Me parece bestial, sí. Me parece bestial porque al final hay un acompañamiento, y además, sí, se nota muchísimo. Uy, que se nos ha ido ahí un poco la conexión. Y estamos hablando aquí un poco de... Me veo un poco pixelado, sí. Venga, a ver si esto aguanta hasta que te remoto. Bueno, Esther, ¿y cómo llamamos todo este mundo de las relaciones, o cómo lo podemos trasladar esto de las parejas también al mundo de la empresa, sobre todo esta parte de las relaciones personales? Fíjate, todo esto que yo te estoy contando, te lo estoy nombrando en parejas, porque al final es un poco donde yo estoy enfocada, pero es que todo lo que te hablo de parejas, te lo puedo hablar de cualquier tipo de relación, es decir, una relación entre compañeros de trabajo, entre jefe y empleado, entre incluso la importancia de que si tu relación en casa está bien, tú no es lo mismo cuando en el desayuno has tenido un mosqueo con tu mujer o con tu marido y llegas al trabajo, tú no vas a rendir de la misma manera, ni vas a tener... Hay veces que el día lo tienes ya fastidiado, como el desayuno ya ha ido mal, ya el día lo tienes fastidiado. Entonces, por una parte la importancia de lo que ocurre en casa, claro que transciende al mundo empresarial y claro que transciende a tu vida profesional, y por otra parte el por qué al final, yo me doy cuenta de las empresas que al de recursos humanos, al pobre le toca gestionar todos los conflictos, que yo cuando hablo con ellos, es que a mí me toca de todo, porque cualquier marrón que haya al final me lo como yo. Y qué importante, imagínate, y tú que sabes de empresas, que hubiera un departamento de gestión de conflictos, entonces aunque fuera online, pero tú tienes un cuartito dentro de la empresa, te puedes meter ahí y desahogarte, y decir, pues el capullo, mi compañero me ha hecho, no sé cuánto. Y el otro, o sea, los recursos humanos le quitarías una cantidad de trabajo, porque ahí aprendería... Es como el confesionario... ¿El qué? ¿Y el confesionario de dónde iba? ¿El confesionario de gran hermano? Claro, claro. Total, total, total. Y luego le llevo a los dos y digo, a ver, chicos, venga, tú tal, tú tal. Y entonces, claro, medias entre los dos para que puedan aprender estas herramientas, porque estas herramientas al final valen para cualquier relación, no solo para una relación de pareja, ¿no? Entonces, por eso me extraña tanto, ¿sabes? Que eso no se tenga en cuenta en las empresas, ¿no? Y que las empresas es como... O bueno, lo haremos... Y en empresas familiares ni te cuento, porque ahí se juntan los conflictos personales con los conflictos profesionales, ¿no? Y entonces hay unos... No lo había visto así, porque muchas de nuestras familiares está la pareja trabajando, ¿no? Y entonces tienes... Entiendes. Es la gestión de la pareja ya en sí, ¿vale? Encima la gestión de la empresa, todo junto, y me imagino, pues, esas comidas, las cenas... Que, ostras, tiene un conflicto en la empresa a nivel laboral, pero luego eso me lo llevo a nivel pareja también. Que en teoría, en otra situación, sería como totalmente diferente, pero aquí no, madre mía. No, no, no. Hay una mezcla. Yo tengo parejas que son además compañeros de trabajo, es decir, que tienen su empresa de forma conjunta. Y claro, como la pareja vaya mal y como estén en plena crisis, evidentemente a nivel profesional en el trabajo, ni van a estar igual, ni van a rendirlo de la misma manera, ni van a estar igual con los compañeros, porque hay un conflicto que van arrastrando. Entonces, si no saben gestionar el conflicto de la pareja, tampoco van a saber gestionar el conflicto profesional, ¿no? Entonces, pues, cuántas empresas, por problemas entre hermanos o problemas entre padres e hijos, al final han hecho que la empresa se hunda o se tenga que terminar, ¿no? Porque no han sabido gestionar ese conflicto. Porque al final somos seres relacionales y en las relaciones surgen todos estos problemas, claro. Qué bueno, yo creo que este directo va a gustar mucho porque es un enfoque, yo creo que es un tema que todavía está como muy, pues como te dicen, hay que hacer mucha pedagogía, yo creo que hay que hablar más también para que normalizar este tema de las relaciones y, oye, y de esa comunicación que tanto falta nos hace, pero que poco a poco espero que tú, tu Mary's y toda la gente que se está formando, pues ayudéis justamente a eso, ¿no? A tener mejores parejas. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que no, claro, es que no existe esta figura intermedia porque no es ni el abogado que te vas a divorciar ni el psicólogo cuando ya la relación está mal. Es decir, es que esto es una labor preventiva para no tener que llegar al abogado, porque yo he sido la abogada que he recibido a esas parejas y he visto el sufrimiento que genera un divorcio y yo creo que la gente no es consciente que luego hay otra cosa que me alucina también. Matrimonio renovable. Tú imagínate que tu matrimonio tiene fecha de caducidad y cada año tiene que renovarlo. Entonces, o has cumplido los compromisos que os habéis propuesto en la inspección técnica de pareja o a tomar por saco, te quedas sin pareja. ¿Te lo curras o no te lo curras? Claro, pero es que damos por hecho que nuestra pareja siempre va a estar ahí y en México se ha aprobado una ley ya de matrimonios renovables. Es decir, que los matrimonios tienen una fecha de duración de dos años y si tú quieres luego a los dos años ya, cada uno por su lado. Entonces, se me pareció maravilloso porque digo, así la gente se lo curraría y se lo tomaría en serio. Porque no nos lo tomamos en serio. Entonces, claro, no cuidamos la relación como para decir, como va a estar aquí toda la vida, es decir, y muchas veces el 90% de las parejas hay una resignación, ¿no? De decir, bueno, pues ya está, esto es lo que nos han dicho, ¿no? Esta es la creencia de que una relación de pareja es esto. El tiempo mata la pasión, pues después de 20 años cómo vamos a estar bien, cómo nos lo vamos a pasar. Yo llevo 27 años con mi marido y me lo paso pipa con él, pero porque siempre hemos tenido claro que nuestro matrimonio era nuestra máxima prioridad y la prioridad no significa que siempre esté bien y que no haya problemas. Significa que cuando hay problemas buscamos soluciones y nos mataríamos siete millones de veces, pero nos queremos en la misma medida porque buscamos el estar bien. Hemos colocado la relación en prioridad. Al pobre no le queda otra que ser mi conejillo de Indias y ha probado todo lo que yo he aprendido y dice, todo aprobado va y marco león porque al final le toca ir a cursos, ir a sal, ahora toca ir a tu cariño. Si tuvieras que hacer alguna médico, pues te habrías operado gratis. Te ha tocado una de pareja, con lo cual tenemos ahí que revisar la relación por todos lados. Oye, pero si lleva esos fines de semana de enamorarse y de escapada, eso seguro que tú lo cumples. Sí, sí, sí. Eso es lo que más cumplo, lo que más cumplo. Pareja para la fuga, nuestra hija le decía a la profesora y dice, mis padres han ido al curso del amor y entonces el curso del amor es que nos dijimos el fin de semana y no tal. No, no. Yo predico con el ejemplo. Yo predico con el ejemplo. Qué bueno. Bueno, Esther, por ir cerrando, que no sé, no te quiero quitar mucho más tiempo. Encantada, a mí no te parece. Ahora has visto que no calles. No, yo creo que has aportado mucho y yo te digo con datos, cosas que realmente no conocíamos. Pero bueno, por ir cerrando un poquito el directo, Esther, ¿a qué personas me recomendarías tú que pasaran por aquí por estos directos, siempre a los invitados? Yo os pido que me ayudéis a ir trayendo gente que, bueno, mis invitados sois top, pues siempre me recomendáis gente súper interesante que aporte a mi comunidad. Pues fíjate, yo ahora estoy trabajando porque, claro, lo importante de esto es que se pueda difundir, ¿no? Y que se pueda realmente dar a conocer y ofrecerlo. Y yo ahora estoy trabajando últimamente con dos personas que me parecen maravillosas. Uno se llama Priscila Guerrero y el otro, Adrián, Núñez, ¿no? Que de alguna manera son los que me ayudan a bajar a tierra todo esto, ¿no? Es decir, a darle forma y a realmente, hombre, yo mi identidad creo que la tengo clara porque lo he tenido claro. Pero sí que es verdad que hay que comunicarlo, ¿no? Y hay que ofrecerlo precisamente para que se instale como una figura a tener en cuenta. Entonces, me han dado una caña impresionante los dos. Cada uno por un lado. Uno para las ventas de alto valor que no sé qué y la otra con la marca y la identidad me tienen fritos. Entre los dos les mando un beso enorme porque son maravillosos y desde luego creen en mí muchísimo, ¿no? Entonces, creo que ellos pueden aportar mucho valor también y te pueden contar cositas además de todo el tema tuyo también de marca personal y de identidad. Así que... ¡Qué bueno! Yo como siempre lo digo, un pedido que hagáis de Celestina. Por supuesto. Yo ya se lo he dicho y volveré a hablar con ellos, claro que sí. Muy bien, Estel. Para la gente que esté viendo esto en directo o que lo esté viendo ahora en YouTube, ¿cuáles son tus coordenadas? ¿Dónde te pueden encontrar? La gente que esté interesada en saber más qué hace una entrenadora de pareja, qué son las merys, profundizar, ¿dónde te encuentran? Pues mira, en mi página web, www.esterpradilla.es Esther con T-H y Pradilla con ello de llave y luego en Instagram estoy como arroba entrenadora de pareja. ¿Vale? Muy bien. Si gusta la entrenadora de pareja de momento estoy yo y ahí pueden contactar conmigo y si quieren hablar conmigo lo que necesiten yo te digo que encantadísima de hablar con todo el mundo. ¡Qué bueno, Estel! Bueno, para cerrar una frase, ¿alguna perla? ¿Con qué quieres cerrar este directo que tanto me ha hecho? ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se me va la luz! ¡Mira tú! ¡Cómo acabo yo el directo! ¡Ay! ¡Que se me fue la luz! ¡Que se me fue para allá! Mira, yo para mí es que estaba buscando la frase porque me pareció buenísima, pero bueno, ahora la encontraré si no. que las parejas se quedaran con la idea del cuidado, ¿sabes? Del cuidarse, de que todos los días cinco minutos al final salva una relación de pareja. Entonces, que entiendan que las relaciones no funcionan solas y que simplemente es como yo hablo del bol del cariño y la admiración, ¿no? Y entonces, cada vez que entremos en casa y que hagamos la limpieza no solo de tal, también tengamos en cuenta con qué energía venimos de fuera, ¿no? Y muchas veces esos enfados y esos cabreos que traemos de nuestras historias personales como diciendo voy a dejarla fuera, voy a entrar en casa, voy a colocarme en esa energía de amante amigo o amiga y voy a mirar a mi pareja como para aportarle algo positivo, ¿no? Entonces, tenemos que pasarnos ese escáner, ese escáner que nos decía nuestro querido Josepe, ¿no? De observarte, ¿no? De darte cuenta a la hora de conectar con tu pareja, ¿no? Y colocarla en valor, colocarla en valor porque siempre estamos hablando de nuestra marca personal como persona, nuestra marca personal profesional, pero ¿y la marca personal de la pareja dónde queda, ¿no? Vamos a crear una bonita marca personal de nuestra pareja. Ostras, este, pues lo dejas en todo lo alto y esto da para... Oye, te doy mil gracias por aceptar este guita. a ti, ha sido un placer, ha sido un placer. Yo creo que Jolín ha estado súper bien y que seguramente igual no sea el último de... Yo encantaba. Yo encantaba. Tú me enchufas ahí y me dejas hablando 24 horas de pareja y ya te voy contando porque se me ilumina la cara, además, yo sigo en modo campamento como decías tú. Muy buena. Un placer. Un chico y con muchas ganas de darte un abrazo, pero... Claro que sí, a ver si nos vemos muy prontito. Un besito para todos que han estado ahí también. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos los que habéis estado aquí en el directo y a los que lo estáis viendo en YouTube. Seguir a Esther que vais a aprender muchísimo tanto a nivel personal como a nivel de pareja. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!